Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Meri y hoy os voy a hacer un tutorial que habéis estado preguntándome últimamente, sobre todo a la gente que me sigue en Instagram, a ver cómo hacía los gráficos, a ver qué aplicaciones uso y demás. Ya que he estado trasteando, quien me sigue por ahí lo habrá visto, y he estado aprendiendo un poco a hacer yo mis propios gráficos, también a sacar el punto lineal con la tableta gráfica, que eso ya es otro cantar, porque son temas de dibujo y como dice, pero bueno, pues que me han estado preguntando a ver cómo los hago, la verdad, que tengo aplicaciones tanto para móvil Android, como programas para el ordenador, y bueno, pues los que tengo son bastante buenos, lo que pasa que bueno, pues son de pago, o con licencia, o demás. Entonces, que lo que voy a hacer es enseñaros a hacer vuestros propios gráficos, pero con aplicaciones que bueno, aunque tengan un poco de publicidad, son gratuitas, y así, pues si queréis hacer cualquier imagen a punto de cruz, pues os podéis hacer el gráfico. Mira, yo he estado probando varios convertidores online, y este me ha gustado mucho, el resultado, se llama Pixel Stitch, y la página web donde hacen los gráficos de punto de cruz es pixel-stitch.net, os dejaré abajo en la descripción, de todos modos, el link, ¿vale?, a la página que voy a estar usando para el tutorial y demás. Entonces, si le damos a Home, que es la página principal, vemos que pone Pixel Stitch, Convert Photos into Cross Stitch Patterns for, o sea, convierte fotos en gráficos de punto de cruz de forma gratuita, ¿vale? Y vemos aquí un ejemplo, que lo pone así, y bueno, pues te dice, empieza y selecciona una imagen. Yo voy a poner una imagen que he encontrado en una página de dominio público, ¿vale?, para que no tenga derechos de imagen y se pueda usar sin ningún problema. Entonces, mirad, GetStarter, a ver, estas no, estas son unas que me gustan, pero por ejemplo, esta, que es la que voy a usar de prueba, ¿vale? Es una imagen de public domain que se puede usar para cualquier cosa, tanto uso comercial o no. Bueno, pues he cargado la imagen. Entonces, aquí, ¿qué os pone? Width, esto sería el número de puntadas que quiero para el ancho de mi gráfico. Pues, a ver, yo no lo quiero tampoco que sea excesivamente grande. Lo voy a dejar, por ejemplo, voy a poner unas poquitas más, pero 150 de ancho, estaría bien. Y el número de colores, pues aquí ya jugáis vosotros, si, y vosotras, si creéis que vais a necesitar más colores, si preferís que tenga menos gama de color, pues eso ya, un poco, dependiendo del resultado. Yo, por ejemplo, le voy a poner unos 50 colores de gama de colores, ¿vale? La paleta, la paleta de colores, que estos son los hilos que vamos a usar, si queremos usar los DMC, los de ancho o los surki, en este caso, pues bueno, los DMC, que son las numeraciones que generalmente estamos acostumbrados a usar. Y el punt AIDA, pues bueno, pues el punt lateral, por ejemplo, un AIDA 14, ¿no? Que es el que usamos habitualmente para abordar, así que, así que bueno, pues ahí pongo el punt de la tela. Opciones avanzadas. Vale, esto no se toca. Selección de los colores, ¿vale? Es decir, la vez que son los colores que se puede usar para hacer el gráfico. Y, vale, aquí pone si mostrar la cuadrícula o no mostrar la cuadrícula. Yo sí que quiero mostrar la cuadrícula, ¿vale? Entonces, some grid, grid es la cuadrícula, ¿vale? Entonces le voy a poner aquí que muestre la cuadrícula. Entonces, esto, create embroidery pattern, te crea ya lo que es el diseño, ¿vale? Esto quedaría así, mirad, ¿veis? Os pone como queda, pues nada, 150 por 159 puntos. Me han salido 44 colores, la numeración con los bloques de color y los hilos, ¿no? Pues bueno, no queda mal, no queda mal. La verdad que está bastante, bastante bien, ¿vale? O sea, a ver, no saca el punto lineal y eso, pero oye, para hacer gráficos a punto de cruz completa, pues está muy bien. Entonces, ahora vamos a, si lo queremos sacar con símbolos, por ejemplo, o queremos sacar el PDF del patrón, pues vamos aquí, donde pone save embroidery pattern, que es guardar el gráfico, ¿vale? Y le damos aquí. Vale, ahora os ha guardado, os guarda el gráfico y, por ejemplo, voy, esto es en prueba de, la prueba de los bloques de colores. Bloques de color, le voy a llamar, ¿vale? Claro que eso, luego hay más opciones para sacar el gráfico, ¿vale? Entonces, ahora esto lo he hecho con bloques de colores, lo busco que está aquí, lo abro y mirad. Esto es mi gráfico. Me ha salido un PDF de 11 páginas, todos bloques de colores, la numeración. Y, bueno, pues, en este caso me lo ha guardado a, vale, me lo ha guardado a símbolos de blanco y negro. Vale, esto me lo he saltado porque es que antes tenía marcada esta opción. Y, como veis, me ha puesto la cuadrícula y los símbolos en blanco, en blanco y negro. Vale, porque era la opción determinada que tenía, que tenía guardada. Vale, esto se hacía, a ver, lo tenía. Vale, esto es aquí, ¿vale? En donde pones Save Options, pues tenéis varias opciones para descargar el gráfico que vayáis a hacer. Entonces, claro, nosotras, pues, generalmente trabajamos con gráficos en PDF, por lo tanto, seleccionamos ahí PDF. Y aquí ya os pone el estilo de gráfico, ¿vale? Como veis, el gráfico que yo he sacado ahora, me lo he sacado solo en blanco y negro y en símbolos. ¿Por qué? Pues porque tenía seleccionada la opción de los símbolos. Luego, también se puede hacer gráficos de letras y números, tipo los, en vez de símbolos, pues, bueno, con letras y números. Aquí, con números, símbolos, con cuadros de color, que sería ya un poco del estilo a los gráficos que solemos tener. Y luego, pues, letras y números con cajas de color, o sea, con cuadritos de color, que son los, por ejemplo, tipo los gráficos de los kits de Joe y Sandy. Entonces, bueno, pues, esto ya, dependiendo si queréis, pues, solo cuadritos de color o símbolos o lo que sea, pues, elegid la opción. Por ejemplo, si ahora yo quiero el mismo gráfico, pero con símbolos y, además, que me marque el color del cuadrito, ¿no? Pues, bueno, pues, le doy aquí. Le doy a guardar, save embroidery pattern, esperamos un poquito a que genere el archivo. Y, eh, voy a poner gráfico, símbolos y colores. Vale, esto lo podéis llamar como queráis. Me voy a mi escritorio, que es donde lo he guardado, lo, lo abro. Y aquí está. Aquí está mi gráfico. Primero sale simplemente así, con los bloques de color. Sale toda la lista de los hilos. Vale, la numeración de DMC, 44 colores. Entonces, un símbolo para cada color y un bloque de color para cada numeración de hilo. Vale, el total de puntadas, 29 serían 29.850. Las dimensiones, 150 por 199 en puntadas. Y el tamaño que tendría en 14 count, que sería 27,36 centímetros. Y esto sería en pulgadas. Bueno, pues, aquí os pone un poco cómo está distribuido el gráfico. Y, bueno, pues, ya veis que queda estupendamente. Aquí tenéis el gráfico. Y está todo, pues, eso, a color. Y cada color un simbolito. Sale esta barrita de aquí abajo. Pues, bueno, pues, eso, pues, porque al ser aplicaciones gratuitas, pues, tienen eso. Que os va a salir un poquito de publicidad abajo de la página donde lo hayáis hecho. Pero, vamos, que por lo demás, mirad. ¿Veis? El gráfico está estupendamente hecho. Y, de hecho, me parece que estos gráficos son compatibles con el Pattern Keeper. Yo, es que el Pattern Keeper no lo uso. Pero, bueno, pues, como veis, es muy fácil hacer los esquemas, los gráficos de punto de cruz. Os vais a esta página, pixelstreet.net. Y, bueno, siguiendo las instrucciones que os he dado, pues, pues, vais, cargáis la imagen que queráis hacer. Y, nada, pues, seleccionáis cómo queráis hacer el gráfico. Y habéis visto que no tiene ningún tipo de complicación. Espero que, espero que se haya entendido bien. Que hayáis entendido cómo se hace, se hacen los gráficos. Que ya veis que, ya veis que es muy sencillo. Por ejemplo, mirad esta lechuza. La voy a poner más colores. 75. Le voy a cambiar, por ejemplo, la voy a hacer más pequeña, en 100, de ancho. Y no voy a mostrar la cuadrícula. Y, bueno, pues, le voy a poner, por ejemplo, un count 18. En vez de 14. Voy a poner la opción de los símbolos. Y me voy a guardar el esquema haciendo solo los símbolos. Y ya veis cómo este también va a quedar bien. A ver si... No sé por qué se queda ahí. Ah, claro. Primero hay que crearlo. Vale. Primero hay que crear el patrón. Ya lo he creado. Y una vez que ya está creado. Este, veis, no me ha quedado muy bien. No me ha quedado muy para allá. Entonces, con lo que hay que jugar es con esto. Con las dimensiones del ancho. Con el número de colores. Pero, bueno, vamos a ver cómo quedaría. Pero, bueno, ya veis un poco cómo va, ¿no? Lo que sería la aplicación para hacer los gráficos. Hay que jugar un poco con el número de colores que le vamos a poner. Y con las dimensiones. Y, claro, pues, si es más pequeño. Al ser más pequeño queda peor. Esto, ¿no? Me va a tardar más en cargar el gráfico. Lo voy a abrir aquí. Bueno, pues, ahí está. Y, como veis, pues, nada. 31 colores. Me ha quedado bastante simple. Veis esto ya. Ahí están los símbolos. En blanco y negro. Un gráfico de 6 hojas. Pero este ya ha quedado más simple. Para que veáis la importancia que es de jugar aquí. Pues, poner un poco más tamaño al gráfico. Y, también, pues, igual esto necesitaría, pues, yo que sé. Pues, por ejemplo, un máximo de 90 y una claridad 16. Y, por ejemplo, pues, ahora lo voy a poner a símbolos con cajas de color. Genero el gráfico. Siempre le tenemos que dar aquí primero. Acrear y poner y pattern. ¿Vale? Y, una vez que ya está creado el diseño, pues, ya lo guardamos como queramos. Le doy a guardar. Siempre hay que crearlo antes que lo guardar. ¿Vale? Esto es importante. Que antes me había saltado ese paso. Y, por eso, no me lo guardaba. Pues, entonces, voy a poner o a color. Vale. Pues, ahí está el búho a color. Y, vamos a ver cómo ha quedado. Pues, no. Ah, sí, perdón. Pensaba que, claro, me ha puesto fondo. Me imagino que es porque, claro, al no haber quitado el fondo yo, pues, que le solo tenía que quitar con un fotógrafo o algo, pues, ha puesto el fondo como blanquito. ¿Vale? Que eso es lo que hacen los chinos, que no se molestan en quitar los fondos. Y, luego, pues, ya el resto. Pues, todo el gráfico. Que veis, esta vez ya, oye, pues, tiene mejor pinta. Al haber puesto más colores y más puntadas, pues, ya queda mejor. Así que, bueno, pues, os invito a probar esta página, a que probéis con imágenes que os gustan y tal. A ver si os hacéis vuestros propios gráficos de punto de cruz. Si os gusta hacer los gráficos, si preferís comprarlos, si preferís que directamente ya, pues, os venga todo y comprar un kit. Si os gustaría aprender a hacer vuestros propios gráficos y luego ya preparar las imágenes que os gusten con vuestras telas, vuestros hilos y demás. Entonces, pues, bueno, pues, espero que os haya gustado. Yo sé que hay gente que le interesaba este tipo de cositas para hacer los gráficos de punto de cruz. Así que, bueno, pues, este es el primero de este tipo de tutoriales. Además, tengo pensado una serie de tutoriales que os puede interesar. Por ejemplo, cómo hacer gráficos de bordado tipo lettering, aprendiendo a hacer el texto con fuentes bonitas en Photoshop, con efectos bonitos, y luego guardar esa imagen, creándolas desde cero, guardar esa imagen que habéis creado y de esa imagen que habéis creado vosotras y vosotros para sacar el gráfico. Pero, bueno, eso ya sería un poco tema de jugar con cositas de diseño a la hora de la creación de imágenes de lettering y demás y luego este tipo de aplicaciones para punto de cruz que poco a poco, pues, bueno, pues os iré enseñando cositas cuando me vaya apeteciendo. Espero que os haya gustado el tutorial, que os sea útil y que lo aprovechéis y os hagáis muchos gráficos. Un besito a todas y todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!